Muy buenos días a todos. Voy a ser breve porque la ocasión lo requiere. No tremendamente breve, pero sí voy a ser breve. Quiero empezar agradeciendo al Colegio de Farmacéuticos de Palencia, que es quien nos reúne en esta ocasión, aprovechando el centenario del nacimiento de José María Fernández Nieto, a mi familia y en su nombre a Sari, a sus hermanas, hijos, a Luis, a Pedro y también a las autoridades. Estaba aquí el alcalde de Palencia, el alcalde de Mazariegos, la presidenta de la Diputación, el delegado de la Junta, en fin, a todos los farmacéuticos que aquí estáis. Quiero empezar recordando a mi tía. Mi tía Sarito falleció preparando este libro y quiero también recordar a todos sus amigos. Lamento que no haya podido estar Marcelino. Le das un abrazo muy fuerte. La verdad es que la presentación de este libro homenaje es un acto emotivo, un momento especial, como se ha podido comprobar en las palabras de mi prima Sari. Pero la verdad es que en el centenario de mi tío, de José María Fernández Nieto, nuestro recuerdo en él está tan vivo como lo estuvo a lo largo de su vida. Y espero que este libro siga siendo una ocasión oportuna para seguir recordando a quien durante tantos años escribió. De verdad, una gratitud inmensa, querido José Luis, al Colegio de Farmacéuticos, a toda la Junta del Colegio de Farmacéuticos por esta obra y, sobre todo, porque habéis sido capaces de recoger la semblanza de un ser humano que por todos sus poros destilaba cariño y amor. De un poeta en la plenitud de este término y, por supuesto, de un profesional de la farmacia. Porque mi tío José María se honraba de ser farmacéutico, como lo es su hija, como lo era mi abuelo, como eran también otros miembros de nuestra familia. Y eso le ayudaba a tener una concepción del mundo y de la vida que influyó en el ejercicio de su labor literaria. Me vais a permitir que coja el guante que me ha lanzado José Luis como presidente del Colegio de Farmacéuticos y que, bueno, agradezca vuestro esfuerzo cotidiano y diario a lo largo de siempre, pero especialmente a lo largo de la pandemia, porque la labor que desarrolláis en el Sistema Nacional de Salud es absolutamente insustituible. Dáis consejo, ayudáis también en la prevención de las enfermedades y, desde luego, estáis promocionando hábitos de vida saludables. Quiero decir, y ya hablo como presidente del Gobierno de Castilla y León, nos consideramos agentes de salud de primer orden y vamos a seguir potenciando la farmacia comunitaria. Pero no me quiero desviar del objeto de mi intervención y de quienes me han precedido con bastante más fortuna que yo en el uso de la palabra y teniendo como anfitrión a esta centenaria institución del casino. Y muchísimas gracias al presidente. José María Fernández Nieto, pues se ha dicho, es desde luego uno de los tantos poetas de nuestra tierra, uno de los tantos poetas palentinos, merecedor del premio Castilla y León en el 2011, entregado en el 2012. Se ha dicho, pero quiero recordar que aquel día, en la entrega de ese premio Castilla y León de las letras en el 2012, que un miembro del jurado me decía que, por supuesto, lo que jalonaba el reconocimiento de ese premio era su calidad poética. Pero que él me dio algunas anécdotas que aquí se han dicho. Él dio voz a quienes querían escribir. Él impulsó vocaciones sin tener en modo alguno ninguna consideración respecto a sus creencias. Lo único que valoraba era la calidad poética. Yo creo que es importante destacarlo. Era un gran poeta que encontraba inspiración en todo lo que le rodeaba en su vida cotidiana, en lo más cercano y también dentro de su propia alma y en relación con lo más trascendente, como ya se ha dicho, era un profundo creyente. Sus poemas son perfectos, atinados, son poemas pulcros, tan sutiles, tan sencillos, tan profundos como el olor del pan recién hecho. Tenía el pozo de los clásicos, pero también le invadía un afán imparable por descubrir y por experimentar, incluso muy mayor cuando ya era el decano de los poetas de Castilla y León. Se ha recordado aquí sus últimos sonetos publicados, fallecido ya él. Y su calidad humana era muy difícil de superar. Está mal que lo diga yo, pero era verdad. Porque José María era un hombre de una bondad difícil de superar. Esforzado en su trabajo, comprometido con su fe, apegado, como ya se ha dicho, a Palencia, al territorio en que vivía. Pero es verdad que si hay una idea o, mejor dicho, una realidad que pudiera resumir mejor lo que José María Fernández Nieto, lo que mi tío era, pues esa realidad precisamente era la del amor. El amor divino, porque era un hombre con fuertes creencias religiosas que siempre lo sostuvieron. Un amor poético que él situó, desde luego, como máxima norma en su creación literaria. Y un amor también humano y vital como marido, como padre, como hermano, como tío, como farmacéutico, como dinamizador cultural, como, bueno, vecino de Palencia, como vecino de la tierra de campos. Él era, desde luego, uno de esos seres que, bueno, nos pone la vida por delante y que nos transmiten afecto en todo lo que hacen, sea importante o sea de manera cotidiana. Y tenía una inagotable disposición a la alegría y, sobre todo, dar gracias a Dios por haber vivido, por vivir. Esta publicación, desde luego, va a ayudar a recobrar su figura y hacerla más imperecedera. Y, desde luego, pues hay que agradecer, como siempre, una vez más al Colegio de Farmacéuticos. Gracias por haber hecho de esta obra una contribución mayor al conocimiento de un gran farmacéutico, de un gran poeta, de una grandísima persona. Y quiero que mis últimas palabras sean las de un poema de mi tío, que tiene un valor y un significado especial para mi familia y que se titula El futuro del amor. Cuando me muera, cantad por mí, alegres, que yo mismo estaré cantando versos hondos y definitivos. Que cuando me muera, mi amor no podrá morir conmigo, que nunca podrá dejar de ser amor lo que ha sido. Muchas gracias. 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 Gracias.